¿Qué sucede? Controles policiales desde Santa Cruz. Ahora tenemos Jaime Herrera adelante. Buenas tardes, nos encontramos en el cuarto anillo de la avenida San Aurelio y le mostramos el panorama a esta hora de la tarde. Como se puede apreciar, efectivos policiales por este sector de la unidad del PAC quienes están controlando todos aquellos vehículos que se aproximan a este sector lo hacen retener para ver si encuentran con sus pases de circulación. Los efectivos policiales también están llevando las medidas de seguridad de la utilización de barbijo ya que es una disposición del Comando Nacional de la Policía. Me encuentro con el Coronel Fuentes, comandante de esta unidad policial. Coronel, ¿hasta el momento se han identificado vehículos que no cuenten con pases de circulación? Así es, muy buenas tardes. Estamos realizando un control minucioso aquí en el cuarto anillo de San Aurelio a través de la unidad de la Patrulla de Auxilio y Operación Ciudadana a disposición del Comando Departamental dando cumplimiento al decreto supremo 4196 y 99 haciendo cumplir la cuarentena que se ha dispuesto, ¿no? ¿Por qué se han encontrado vehículos que no cuentan con los pases de circulación? Así es, aquellos que no tienen el pase se está haciendo derivado a la dirección departamental de tránsito. ¿Estos son en diferentes puntos de la ciudad los controles? Bueno, por disposición del señor comandante departamental, toda la policía en Santa Cruz está realizando controles en diferentes partes de la ciudad. ¿Los efectivos policiales cuentan con las medidas de seguridad, el tema del barbijo, guantes? Es lo más importante, contamos nosotros con la bioseguridad, con los barbijos y todos los demás que consiguen la seguridad de cada uno, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Lo dejamos entonces al comandante de esta unidad policial del PAC que continúe con su trabajo y vamos a acercarnos por este sector donde se tiene un conductor de una motocicleta el cual no contaba con el pase de circulación y es por ello que este ciudadano se encuentra en este sector y va a ser derivado en minutos más a lo que es la unidad operativa de tránsito para que se mantenga por ocho horas arrestado y posteriormente pagar su multa de 500 bolivianos. Con este informe retornamos a Estudios. Muchísimas gracias, Jaime. Nosotros atentos a todos los operativos desde Santa Cruz. Nosotros continuamos.